¡Largaron el gran premio Saturnino J. Unzue! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el número 8A, Curiosa Glory, ganando terreno, lo viene haciendo el número 9, Candy Jones, el estado, viene ganando terreno por dentro, decididamente busca los puestos vanguardia, el número 6, el tope, ya más atrás se viene desempeñando y por el lado, y tiene la pista, el número 1, Dustin Kay, que gana terreno, va en busca de los puestos vanguardia, abierta, el 10 Ampure, las competidoras van en busca ya, de la señal indicatoria de los 600 metros, la vanguardia lo viene haciendo siempre, el número 8A, Curiosa Glory, enseña el camino por dentro, el 1, Dustin Kay, abierta, corre la competidora, número 6, el tope, ya que va resueltamente en busca de los puestos vanguardia, más abierta, viene atropellando el 10 Ampure, las competidoras van en busca ya, de la señal indicatoria de los 300 metros, lo viene haciendo siempre por dentro, el 8A, Curiosa Glory, que enseña el camino, viene ganando terreno rápidamente, por el lado exterior de la pista, en busca de los puestos vanguardia, la competidora número 8, Bambayayay, descuenta ya, los últimos 120 metros de carrera, varias competidoras en lucha, por la primera ubicación, por el centro de la pista, lo viene haciendo la competidora, número 8, Bambayayay, carga por dentro, el 5, pocos metros, abierta, el 8, Bambayayay, por dentro lo viene haciendo, el 5, Renacera y cruzaron el disco.